Se da la partida del clásico Pedro García Miró. Va buscando la punta por el lado de afuera Suerte Nicolás. Suerte Nicolás en la punta. En el segundo lugar ha quedado Arín. En el tercer puesto Italus. En el cuarto lugar pegado a la balanda Ricardelo. Ha recorrido los primeros 300 metros. En la punta marcha Suerte Nicolás. Suerte Nicolás con cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar marcha Arín. En el tercer puesto Ricardelo. En el cuarto lugar Italus. En el quinto puesto cerca al grupo se aprecia a Impaciente. A continuación pasando por el lado de afuera Cherispe. Luego lo hace Ruzón. A continuación Entretenido. En el último puesto dejaron a Calipso. Van llegando de esta manera a los últimos mil. En la punta marcha Disparado. Suerte Nicolás. Segundo Arín. En el tercer puesto Ricardelo. En el cuarto lugar Italus. Luego marcha Ruzón. A continuación Cherispe. Entretenido. Impaciente. Último 600. Y en la punta Suerte Nicolás. En el segundo lugar Arín. En el tercer puesto Ricardelo. Cuarto por el medio Italus. Luego Cherispe. Entretenido. Ruzón. De esta forma van ingresando a la recta final. Suerte Nicolás. Es el que marcha en la delantera. Segundo Ricardelo. Tercero Arín. Cuarto Italus. Y quinto Ruzón. Faltan 150. Suerte Nicolás. En la punta. Avanza Arín. Avanza Cherispe. Y Ruzón por segunda línea. Último 120. Va quedando Cherispe. Arín. Ruzón. Cherispe con ligera ventaja. Llega a la meta. Segundo en línea Arín. Junto con Ruzón. Luego remata Calixto. Encima Ricardelo con Impaciente. Gana el clásico Pedro García Miró. El 8 va Cherispe. Con Víctor Fernández.